Y bueno, ahora vamos con Laura Bozzo, que nadie la quiere. Los Ruquenials tampoco sabemos de eso, dice Lalo. Los Ruquenials. Laura Bozzo, nadie la quiere. ¿Cómo que no? Pobre mujer, pobre mujer, nadie la quiere. Qué triste, ¿no? Qué triste eso, de que la gente te rechace tanto. Pues resulta que hicieron una colecta. Ajá. ¿No? Sí, bueno, quisieron hacer una colecta. Guicho Domínguez. Ajá. Carlos Bonavides. Porque te acuerdas que ellos bailaron juntos en las estrellas Bailan en Hoy, en el reality del programa Hoy. Ajá. Vaya la redundancia. Intentaron bailar ahí, cómo no. Pues o tal que organizaron su colecta para ayudar, así de, pásele, pásele, coopere para esta pobre viejecita. Ajá. Desvalida y pobre. Ajá. Esta pobre viejecita que debe 12 millones de pesos porque vendió una casa que no tenía que vender, ¿no? Buscaba en 165 países. Oye, ¿estás de acuerdo que es una mentada hacer una colecta? Finalmente, vamos a ser serios y directos. Eso es una estupidez. O sea, porque, a ver, hay muchas razones, y ya lo hemos dicho, para hacer colectas. Si quieres hacer una colecta para un famoso, pues mira, ahí está Renata, la de Rosa Salvaje, que vivía en un auto. Un auto. Que no tenía dónde vivir. Pero es que no entendiste el punto. Es como el inmate cuando dice que está embarazada. ¿Cómo? Si fue la colecta de Wichos. De Wichos. No, pues quién sabe. Mira, él dice que tenía buena intención. Ok. Pero que quedó solo en eso. Porque el actor organizó una colecta con el fin de ayudar a la peruana a saldar una deuda. Aparte, ¿cómo ya vas a juntar 12 millones de pesos en una colecta? Por eso te digo que fue una... Ay, Dios mío. Dice, nadie me peló de la recolecta. O sea, no tuve ninguna respuesta, dice Carlos. O vi. O vi. Y dice, y yo a la señora Laura no la he visto para nada. No he tenido comunicación con ella. No sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero. Es que desde ahí, Carlos, o sea, haces una colecta y luego ya que juntaste tus 12 millones de pesos, supongamos, en un mundo maravilloso de Disneylandia. En el mundo de Wichos. Juntas tus 12 millones, pero ni siquiera hablas con ella. ¿Cómo le vas a entregar los 12 millones? No, bueno, voy a con dinero y ya aparece en la obra desde las piedras. ¿A poco no? Dice, yo sí la quiero, pero en la cárcel, dice Ron Camelot. Oye, Dios. Dice, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema, porque es una compañera, dijo el actor. Mira, mejor hacer una colecta por un Luis de Alba, que tiene un problema de salud. Claro. Y mucha gente que... Es que hay muchas personas que de verdad lo necesitan. Pues sí. Muchas causas, ¿no? Exacto. ¿Cómo es posible se endeudará ese nivel? Dice Corazoncita Fulding. Es una puntada, Corazoncita. Ya ni se hizo. Entonces, no, la verdad, muy mal, ¿eh? Muy mal por parte de Wichito Domínguez de andar recolectando. Pero, ¿qué creen? Nadie le dio ni un peso. Ahí está. Mira, dice Lupillo. Wicho, no seas payaso. Ayuda a quien de verdad lo necesita. Exactamente. Él mismo. Él mismo está donde... Él lo necesita más. Ajá. Buscándole a otros cuando, ¿no? Pues sí, aparte Laura sí tiene dinero. Lo que hizo fue una tranza, punto. ¿No? Claro. Tiene. Dinero tiene. Ha ganado muy bien. Y todavía estaba recibiendo sueldo de Televisa. O sea, eso es otra cosa. Como que para hacer una colecta. No, 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 no.